No hay entradas, entradas agotadas es el cartel que en una doble sesión, doble pase este próximo domingo, ha logrado colgar una gran compañía como es Majumana. Eso es prueba del éxito que les viene acompañando durante más de 20 años y que quieren también compartir en un nuevo espectáculo como este domingo harán en San Sebastián de los Reyes en el Teatro Adolfo Masillac. Acá hablamos de Majumana con su nuevo espectáculo Currents, del que vamos a hablar con Itamar Dari, que es el director artístico de Majumana. Itamar Dari, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantados de charlar unos minutos. Bueno, es que ir con el cartelito de No quedan entradas ya de antes, da como mucha energía, se nota que hay ganas. Voy a traducirlo. Perfecto. Sí, dime. Ed, ¿cómo se siente? Increíble, muy bien. Si necesita una entrada, habla conmigo y... Muy bien, Itamar. Sí, porque ya no hay, ya no hay más. Increíble, bueno, porque siempre la gente en España tiene un, no sé, un relationship, un relación con Majumana muy, muy buena y sabe cuando llegamos. Ellos quieren ver el espectáculo porque siempre Majumana tiene un espectáculo con energía muy, muy buena y nunca salir como que está no contento. Claro. No, siempre salir con una energía y feliz como que sale. Claro, y es que lleváis más de 24 años, Itamar, y claro, os viene acompañando ese éxito porque fuisteis revolucionarios casi, ¿no? Todos recordamos Majumana. Sí, más de 25 años tenemos ya. Y siempre intentamos hacer cosas nuevas con lo misma cosa, por ejemplo, con el ritmo y, pero bueno, hacemos muchas cosas con el ritmo, ¿qué puedes hacer una cosa nueva? Entonces, sí, puedo hacer cosas nuevas, nuevas siempre, por ejemplo, espectáculos más con luces, con un poco de historia adentro e inspiración de otra cosa que no hacemos antes. Claro, claro, porque este Currents, que es el espectáculo con el que llegáis el domingo, mezcla algunas piezas ya conocidas con novedades. Sí, eso es. Siempre intentamos hacer partes clásicas que la gente quiere saber siempre, pero tenemos partes nuevas totalmente y de inspiración, por ejemplo, del Currents, de inspiración de, por ejemplo, la inspiración de Tesla y Edison, que están dos tipos de Currents. Y, pero al final está la misma cosa, pero al final está la misma cosa, está energía y está electricidad. Entonces, en ese espectáculo es más moderno con luces y pantallas, pero dentro del espectáculo también tenemos esa idea, que tenemos dos cosas que al final resulta la misma cosa, que está energía o ritmo bueno, por ejemplo, dos ritmos que están diferentes, pero están, funcionan muy bien juntos, o dos grupos que hacen dos cosas diferentes, pero funciona muy bueno, muy bien. Y estéticamente también, ¿no? Vamos a ver una estética que va del high-tech al dance, mucha luz, muy eléctrico también, ¿no? Sí, 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 mucho, mucho, mucho. La pantalla ahora es como una cosa que está, una parte muy grande en este espectáculo. Sí. Bueno, Itamar, vamos a tener energía, música, pero también teatro y humor, no va a faltar. Mucho, 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 mucho. Es una cosa que siempre tenemos en Mayúmana, humor, mucho comedia, y bueno, toda la gente sabe cómo hacer, en Mayúmana, cómo hacer comedia y humor. Y todo el público también sabe lo que puede esperarse en Mayúmana y lo que no, porque todos tenemos muy claro quiénes son Mayúmana, pero siempre nos sorprenden y siempre se quiere dejar sorprender el público de la zona norte. Muestra de ello que esos dos pases, no uno, dos pases, este domingo a las cinco y media y a las ocho, ya están completos para disfrutar de un verdadero espectáculo, con mayúsculas, que es lo que siempre nos ofrece Mayúmana. Itamar Dari, director artístico de Mayúmana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos, que sé que están con poquito tiempo. Nos vemos domingo. El domingo nos vemos, claro. Sí, tú también. Gracias, Itamar. Adiós. Adiós. Adiós.